Si hay algo en este mundo que es misterioso son las plantas. Cualquiera pudiera pensar que se trata de cosas u objetos que están ahí sembrados en la tierra, que en realidad no piensan, no sienten y prácticamente no tienen vida, aunque siempre se haya dicho que son seres vivos. Los entendidos en el tema sostienen que aún nos queda mucho por descubrir de estos seres tan vivos como nosotros, pero tan distintos en razón y naturaleza. A lo largo de nuestra existencia hemos visto plantas y árboles como seres carentes de sensibilidad, dolor y conciencia, que simplemente están ahí para cumplir su función en la cadena alimenticia y formar parte del ciclo de la vida. Siempre las hemos considerado como parte de la vida, incapaz de percibir experiencias o emociones como si lo experimentamos los humanos y animales. Pero desde que nos hemos dado a la tarea de investigar y conocer más del reino vegetal, todo indica que cada vez nos acercamos más a un descubrimiento que dilapidaría de manera perturbadora la concepción básica que tenemos sobre ellas, demostrando que la realidad que vivimos puede ser más intrigante y extraña de lo que pensamos que es. Craig Baxter era un agente de la CIA especializado en interrogatorios. A principios de los años 50 había fundado una escuela de poligrafía, BAC Detector de Mentiras, integrada en el servicio de inteligencia americano la CIA, cuyos agentes y colaboradores asistían a sus clases. En una madrugada de 1966, Baxter se encontraba en la central de interrogatorio aburrido y sin nada que hacer, así que decidió llevar a cabo un experimento curioso. Decidió conectar la rama de un arbusto del complejo a los electrodos del detector de mentiras. Él pretendía observar qué efecto producían las hojas regar la planta. En teoría, después de absorber agua, la planta debía incrementar su conductividad y disminuir su resistencia, registrándose en los gráficos una curva ascendente. Sin embargo, las líneas trazadas resultaron descendentes. Cuando se conecta un detector de mentiras a un cuerpo humano, el lápiz registra diferentes curvas de acuerdo con los cambios de humor de las personas. La reacción de la hoja de Dragon fue igual a la ondulación de un humor humano oscilante. Es decir, la planta parecía feliz cuando bebía agua. Excitado por el resultado inesperado, Baxter quiso tantear que otras reacciones podrían tener las plantas ante diferentes estímulos. En base a sus experiencias con el uso de detectores de mentiras con humanos, sabía que una buena forma de generar fuertes reacciones es presentar una amenaza. Así que probó sumergir las hojas de la planta en café caliente. Pero no hubo reacción. Entonces pensó en algo más aterrador. Quemar las hojas que estuvieran conectadas al detector de mentiras. Con este pensamiento, aún antes de buscar un fósforo, apareció súbitamente en el gráfico una curva ascendente. Cuando sacó el fósforo, notó que apareció otro pico. Fue como si al ver que él estaba determinado a quemarla, la planta sintiera miedo. Era un simple juego, pero iba a descubrir algo insólito. Porque cuando la planta recibía agua, la máquina emitía una señal cuyas características se interpretaban durante los interrogatorios, como un indicativo de bienestar o satisfacción. Tras aquella primera reacción, decidió seguir curioseando y quemó la planta. En ese instante, el polígrafo emitió otra señal, diferente pero muy poderosa. Se trataba de un indicativo que en humanos equivalía al dolor. De forma accidental, Baxter acababa de efectuar un descubrimiento singular. Lo que aquellos primeros indicios le señalaban es que las plantas son capaces de experimentar sensaciones. Y no solo eso, sino que esas sensaciones podían medirse y cuantificarse del mismo modo que en los humanos. A partir de ese momento, el investigador comenzó a efectuar experimentos cuyos resultados fueron apasionantes. Este inocente pero sorprendente descubrimiento despertó toda la atención de la gente, llevándole a ejecutar experimentos aún más complejos con las plantas. Uno de ellos intentaba discernirse las plantas eran capaces de manifestar memoria, pero los ensayos no arrojaron resultados contundentes. En otras pruebas, dedujo que cuando una planta se le cortaba una parte, esta mostraba señales de dolor. Pero sin embargo, las reacciones posteriores eran idénticas. Aquello le sirvió para teorizar que la percepción en los vegetales se producía a nivel celular. Del mismo modo, quiso estudiar cómo reaccionaban las plantas al ataque de crustáceos. Los resultados le sorprendieron. Al principio, el polígrafo mostraba líneas asociadas al dolor, pero cuando los ataques se hacían repetitivos, esas líneas desaparecían y los ataques no provocaban sensaciones en las plantas. Es como si éstas se acostumbraran al daño, o como si los vegetales establecieran unos mecanismos de defensa. Más tarde, otros investigadores interesados en los resultados obtenidos por Clay Baxter llevaron a cabo experimentos diferentes, pero con la misma intención de percibir sensaciones de dolor en las plantas que, antes de los ensayos del investigador de la CIA, se creían que sólo eran propios en seres vivos de carácter animal. Y para sorpresa de todos, ambos investigadores concluyeron en sus expedientes que los estudios demostraban que existía en comunicación celular en las plantas, que se producía por mecanismos desconocidos, pero que su realidad era innegable. Entonces, ¿cómo era posible que las plantas pudieran sentir dolor sin un sistema nervioso como el de los humanos? A partir de la duda sembrada por estos dos hombres a la comunidad botánica, posteriormente otros experimentos han sido llevados a cabo en vegetales. De alguna forma las plantas son capaces de recibir, almacenar e interpretar datos de su entorno, tal como lo hacen nuestro sistema nervioso a través de los cinco sentidos. Si bien es cierto que las plantas no poseen un sistema nervioso y mucho menos un cerebro, lo intrigante es que aunque no hay un órgano que propague y procese la señal de dolor, sí hay indicios de un patrón de respuesta al dolor. El Dr. Edgar Wagner, prestigiado profesor de biología de la Universidad de Friburgo, Alemania, llevó a cabo un experimento mucho más osado que el de Baxter, en el cual conectó una planta a una computadora a través de electrodos. Wagner conectó electrones altamente sensibles al tallo de una planta, para acto seguido prenderle fuego a una de sus hojas. Cuando el profesor acercó el fuego a la hoja, las pulsaciones eléctricas en el ordenador comenzaron a emitirse rápidamente, tal como lo hubiese hecho un organismo animal expuesto al mismo dolor. El fenómeno de defensa fue documentado en videos, en los cuales los científicos aprecian que la carga eléctrica en formas de onda de luz que transmite los iones de calcio se propaga a una velocidad de un milímetro por segundo desde el foco del daño al resto de la planta. Los científicos emplearon proteínas fluorescentes para poder observar las señales a medida que se extendían por las plantas en respuesta al estrés y al dolor. Al propagarse la onda, el nivel de hormonas defensivas en la región con el daño aumentaba. ¿Quiere decir que las plantas realmente sienten dolor? Es difícil decirlo. Los experimentos no son conclusivos, solo demuestran que las plantas transportan electricidad y que de alguna manera responden a la agresión. Sería apresurado afirmar que las plantas les duele algo, pero a estas alturas no podemos descartar esa posibilidad. Si bien aún falta muchísimo por asegurar y confirmar que las plantas sienten dolor, el descubrimiento del Dr. Wagner abre una gran puerta. El hecho de que las plantas pudieran transmitir señales eléctricas casi de la misma forma que lo hacemos nosotros, sin duda puede generar grandes cambios en la forma en cómo percibimos el mundo y en cómo vemos a estos seres vivos. Sin duda puede generar grandes cambios en la forma en cómo percibimos el mundo y en cómo vemos a estos seres vivos. Tú cuéntame qué piensas respecto a estos experimentos y sus inquietantes descubrimientos. Recuerda que este tema no es comentado con el fin de generar polémica ni debates orientados en otra dirección. Es una razón más para reflexionar sobre lo extraño y aún desconocido, que es el mundo en que vivimos. Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Si deseas apoyar este espacio de manera personal, puedes unirte a miembros y disfrutar de manera exclusiva del contenido que no sea monetizado por la plataforma. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos, puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!